Una historia que habla de tiempos vividos Donde todo se engloba bajo el mismo signo La amistad Y era luna para disfrutar Sin pensar mañana que vendrá Sin preocuparnos que un día la magia se iba a acabar Y pasa el tiempo y ves que aquellos amigos Que eran todo lo que te hacía falta pasar el camino Ante todo siempre la amistad La familia podía esperar Hasta que un día te deje la vida más solo que nada He rebobinado mi vida buscando color He leído las cartas que había en el carbón Como ha cambiado la vida Mi padre falta razón Donde se fueron las cosas que solíamos hacer Aún es muy tarde para coger el tren Sé que mereces la pena Que no te quiero perder ¿Te acuerdas? Hace unos años tanta risa disfrutamos Y el mañana nos pintaba genial Y mi padre me decía Piensa hijo que algún día llegara la cruda realidad Y me pido dentro de la pesadilla Una noche se cumplió la profecía Y un silencio mortal Empiezas a notar que nada será igual Te despiertas cualquier día y tu cara te da pista De la noche que pasaste ayer Y sientes que el agujero está más cerca que lejos Toda hora ya retrocede Cuando ves tu cara dentro del espejo Y presentes que tienes muy mal aspecto Y empiezas a pensar He de recuperar lo que he dejado atrás He rebobinado mi vida buscando color He leído las cartas que había en el carbón Como ha cambiado la vida Si, mi madre cuanta razón Cuando se fue una cosa que soleamos hacer A un rostro y tal Pa' coger el tren Sé que merecen la pena Que no te quiero perder Una mañana perdí en el pueblo Porque tu cara ya no sé dónde está Quizás sea fumado, no la sube hallar Y ahora me encuentro que apenas me queda nada Tu recuerdo, tu alegría carcajada Tu forma de pensar, no me pienso olvidar Que el cocho dónde estará He rebobinado mi vida buscando color He leído las cartas que había en el carbón Como ha cambiado la vida Mi padre cuanta razón Cuando se fueron las cosas que soleamos hacer A un rostro y tal Pa' coger el tren Sé que merecen la pena Que no te quiero perder He rebobinado mi vida buscando color He leído las cartas que había en el carbón Como ha cambiado la vida Mi padre cuanta razón Cuando se fueron las cosas que soleamos hacer A un rostro y tal Pa' coger el tren Sé que merecen la pena Que no te quiero perder Por favor, no te quiero perder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!